La industria cinematográfica ha sido el entretenimiento humano desde que los hermanos Lumière inventaron el cine en la Navidad de 1895. Lo que los hermanos no sabían era que su invención sería la cuna, el padre, de clásicos patrones usados en caricaturas animadas o en cine de todas las categorías. Como la típica rubia de bote, guapa, un monumento a los ojos del protagonista que recorre una corta distancia a cámara lenta con la melena al viento hacia nuestro aventurero, que en esta escena y en todas las siguientes nuestro protagonista, con la dicha de haber sido víctima de Cupido, tartamudeará como si en cinco minutos hubiera conocido el gran amor de su vida. En el transcurso de una hora y media de largometraje, el protagonista y su amada se besarán en un atardecer y dejarán claro a la audiencia que ha acabado la película. Vamos con otro. Imagínate, solo tú, el antagonista de esta historia y varios de sus matones, en un callejón oscuro. El adversario sale de la tiniebla más oscura y alumbrado con la fría luz de una farola, dice, vaya, 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 vaya. Y luego te suelta un, pero ¿qué tenemos aquí? Él ya sabe lo que tiene aquí, pero lo dice igualmente. ¿Por qué? Vamos con otra más. Te mudas de tu ciudad para irte al pueblecito más perdido de todo Estados Unidos. Y es tu primer día de clase y entras nervioso porque eres la marginada, la nueva. Se te trastabilla en los pies y dejas caer tus carpetas al suelo. Entonces el guapo de la clase te sonríe y te recoge tus carpetas, te las da con un gesto cariñoso. Y nuestra protagonista se siente aliviada, en paz. Pero la alegría durará solo unos poquitos segundos hasta que la animadora, con más ego del instituto, se lleve a tu posible nuevo novio con prepotencia americana. Somos huérfanos de nuevas ideas, de giros dramáticos, huérfanos de incertidumbre en esta gran pantalla. Gracias. 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 Gracias.